El 2007 vino a ser para el gobierno El gran destape de un problema del país Solo que ahora ya todos lo estamos viendo Porque a los públicos ha salido a relucir La corrupción que siempre ha habido en los gobiernos Es lo que tiene desangrado este país Unos más que otros pero untados hasta el cuello Después que el pueblo en las urnas los fue a elegir Las peores ratas del Congreso Están buscando cómo es que van a salir Limpios de un juicio Él es del pueblo Y ojalá nunca los volvieran a elegir ¡Puro mezcal! Para política le llaman a este suceso Por los cantantes involucrados aquí Un gran concierto quieren dedicar al pueblo Pero discuten sobre cómo han de salir Las audiciones transmitidas por la tele Es lo que piden los cantantes al país Y como a muchos no les conviene este juego Muchas presiones ya se empiezan a sentir Las peores ratas del Congreso Un mano a mano no quieren tener aquí Ya están moviendo sus influencias Y el pueblo títero siempre se queda así Pasan los años y nos volveremos viejos Antes de ver un revolcón en el país Donde los pobres siempre tengan pa' su entierro Y la riqueza no se la lleven de aquí Donde la ley no se le aplique al más pendejo Y las promesas que siempre antes de subir En plaza pública rengan a todo el pueblo Siendo elegidos se les puede hacer cumplir Las peores ratas del Congreso Desigualdad, pobreza le dan al país Estamos viendo lucha entre hombres Por tener pan y algún lugar donde vivir